Las mujeres estamos haciendo historia. Salimos a las calles a exigir ni una menos. Queremos que se termine la violencia y los femicidios. Vamos por la destitución de jueces y funcionarios que amparan la violencia. Por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Por el trabajo genuino. Por el derecho al aborto en el hospital. Vamos con las rojas y que ganemos las mujeres. En Provincia de Buenos Aires, vota Manuela Castañeira, Guillermo Pacagnini, Diputados Nacionales. Izquierda del Frente por el Socialismo. Lista 504. Unidad de la Izquierda.